¡Bienvenidos! Esto es Cuchinare. Soy Balu Ramallo y hoy vamos a hacer una receta para que te animes a hacerla. Lingotes de chocolate y menta granizada. El paso a paso después del corte. Arrancamos con nuestra receta que en este caso es, saben ustedes de ser muy jugadas, una mousse de menta, pero no saben lo rica que es. Así que vean cómo se hace y háganla, pruébenla porque es riquísima. Para la base vamos a usar unas galletitas de chocolate procesadas. Si a vos te gusta que la base sea de brownie, podés entrar en arroba Cuchinareok y hay una receta de brownie espectacular. Así que podés hacerlo, en este caso los vamos a hacer hincapié en la mousse, pero vos de base podés usar lo que quieras. Yo tengo este molde así, desmoldable, se llama cintura, se puede comprar en cualquier lado, no es caro y es muy bueno para esta ocasión. Después, si no lo tenés y lo querés hacer en un bowl tipo trifle que quede ahí, lo podés hacer también. Bueno, como no tiene base, yo le voy a poner papel aluminio para cubrirlo bien. Es importante que no quede ningún agujerito para que no se te escape nada de la preparación. Volvemos bien. Si hace falta le ponés dos. Yo tengo acá al lado mío galletitas de cacao, que son como cacao intenso. Vos podés hacer el de la chocolate común, podés usar las que quieras. Las podés mezclar, si querés, con unas galletitas de vainilla. Tengo la procesadora. En este caso, para que quede bien chocolatoso, a nuestra base le vamos a agregar un poco de chocolate. Vamos acá. Y procesamos. Mientras procesamos las galletitas, vamos a derretir la manteca en el microondas. Para después formar nuestra masa. Vamos a agregarle un poco de chocolate. Yo tengo chocolate semi amargo, o chocolate de taza, el chocolate que usan para todo, para los brownies. Ponemos un poco acá. De vuelta al bowl. Y le agregamos la manteca derretida. Agregamos la manteca. Y hacemos nuestra base. Formamos bien la base. Y lo ponemos en el molde. Ponemos la base. Y presionamos bien, cubriendo toda la superficie. Cubrimos bien todo. Y lo dejamos en un costado, esperando el relleno. Vamos a hacer nuestro merengue. Vamos a poner en el fuego el azúcar. Y la vamos a humedecer con un poco de agua. Y la llevamos al fuego. Para que se haga el almíbar. Para después ponerlo en las claras. Poner acá. Esto va a empezar a hacer burbujas. Primero va a empezar a hacer por el costado. Y después va a llegar al centro. Cuando las burbujas grandes explotan en el centro, ya está nuestro merengue. Con cuidado, sin que se vaya nada para el lado de las claras. Porque si no, no va a levantar. Lo que sí es ideal para este merengue, es tener una batidora fija. Si no, te va a quedar el brazo así como... trabajando de más. Uno más. Ponemos nuestras claras. El otro paso que teníamos era la crema. Así que mientras se va haciendo nuestro merengue, vamos a batir nuestra crema con un poquito de azúcar a punto tantillín. Otra cosa que tenemos en esta receta, que como es de menta, tenemos el colorante verde. Yo tengo un verde, creo que es verde hoja. Sí, verde hoja. Que le vamos a poner muy poquito. Va a tener toda la preparación de verde. Vamos a espumar las claras. Y cuando está a punto, como si fuese detergente, le agregamos el almíbar. Mientras se hace nuestro merengue, yo voy a batir la crema a punto tantillín para tener las tres pasos listos. Tenemos todo para hacer nuestra mousse. Tenemos el merengue, la crema, colorante, extracto de menta y los chips de chocolate para hacer granizado. Tenemos listo nuestro merengue. Ya está, vieron que quedó ahí firme. Y lo que vamos a hacer ahora es unir todas las partes para hacer nuestro merengue. Tenemos el merengue. Le agregamos la crema con el extracto de menta. Lo agregamos acá. Revolvemos bien. Vamos agregando a dos partes con un poquito de colorante verde. Y ahora sí, empezamos a incorporar todo con nuestra espátula. De manera envolvente para no perder el aire que logramos con el batido de las claras. Cortando así. Ya siempre está empezando a teñir. Incorporamos despacio. Agregamos un poco más de crema. Y por último tenemos acá unos pedacitos de chocolate para hacer como un granizado. Como digo, siempre a mí no me gustan los chips sino que me gusta partir el chocolate en taza, la barra, partirla en pedazos y que queden unos buenos pedazos de chocolate. Ya, revolvemos bien. Y le agregamos los chips. Pero me voy a guardar un par para ponerle después por arriba. para que quede decorada y que se vea que tiene chocolate también. Y volcamos nuestra preparación sobre la base de galletitas. Pruesa. Esparcimos bien. De más se está a decir que se puede hacer con una mousse de chocolate, con una mousse de leche, de frambuesas, de lo que tengan. Y nos guardamos un par de chips para poner por arriba. Y así como está, se va al freezer mínimo dos horas. Después de dos horas en el freezer queda lista nuestros lingotes de menta. Vamos a desmontar con cuidado. Ahí están. Los vamos a cortar, propiamente dicho, en lingotes. Vamos a ver si podemos de este lado. Tenemos la base crocante de abajo y bien fría. Y vamos a ir sirviendo en nuestro plato. Como toque final, yo lo voy a decorar con chocolate blanco, pero vos podés decorarlo con lo que quieras. Con mi palita de siempre. Vamos a ponerlos así. Y ponemos uno más. Ponemos uno más acá. Y ahora sí. El toque final, chocolate blanco, derretido en el microondas con un poquito de crema de leche. Y ahora sí. A probar esta mousse de menta espectacular. Hago la menta y esto está espectacular. Así que háganlo en sus casas. Chocolate, menta, más chocolate blanco. Yo me quedo probando un poco más. Nos vemos la semana que viene acá en Cuchinare. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.